Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. Vio Supercopa, Boca pierde a una de sus grandes figuras para enfrentar a Racing. Uno de los jugadores más importantes del equipo volvió a lesionarse y saltó la alarma en Boca. Boca ya dejó atrás las vacaciones y se encuentra entrenando con cabeza, puso ciencia por ciencia en lo que será el inicio de temporada. El primer partido oficial del Sinaí se jugará el 20 de enero y será nada menos que Racing, por el título de la Supercopa Internacional en Abu Dhabi. Hugo Ibarra ya planea equipo para este partido a la espera de la oficialización de un nuevo récord de Juan Román Riquelme. Sin embargo, en este giro de los acontecimientos, el cuerpo técnico y todo Boca recibió una de las peores noticias. Nicolás Figal se derrumbó y no estará disponible para la academia. Esta noticia cayó como un balde de agua fría dentro de Boca, ya que pensando en la Supercopa y resumiendo los amistosos que jugará el conjunto de Ibarra ante Independiente y Everton de Chile en San Juan, contará con solo tres centrales por dos puntos, Facundo Roncaglia, Nicolás Volantini y Gabriel Aranda. ¿Quiénes serían titulares contra Racing? Si faltan dos semanas más para que Boca y Racing se vean las caras, lo más probable es que tanto Roncaglia como Volantini sean los dos principales defensores del equipo de Ibarra. Además, Aranda arrastra una dolencia, que si bien puede mejorar para el resto de días, físicamente no está tan bien como Roncaglia y Volantini.